Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Justino Regalado, él es neumólogo y director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y Justino, tú que has estado conmigo desde hace ya muchos, muchos años con diferentes temas, ahora con todo lo que vivimos, que tú lo viviste muy de cerca, en todos estos tres años que ya parece no acabar, ¿cómo está afectando ahora todas las enfermedades respiratorias? Estos calores, todo el tema de la polinización, la influenza, ¿qué pasa con todo esto? Y todavía sigue el COVID, además. Gracias por acompañarnos. Gracias, Etel, gracias por la confianza. Desde luego que las enfermedades respiratorias han sido, básicamente, se han visto incrementadas, por lo que ya comentaste, contaminación ambiental, polinización, diferentes virus respiratorios que han circulado, a diferencia de los años previos, además del SARS-CoV-2, vimos el último invierno, la circulación de otros virus como rinovirus, virus incisial respiratorio, influenza, le compitieron al SARS-CoV-2 y actualmente, bueno, por lo menos en el instituto, tenemos un número similar de pacientes hospitalizados por COVID que de otros virus respiratorios, particularmente influenza, e influenza B, que difiere de lo que vimos en la temporada invernal o en los momentos más agudos del invierno mexicano, o del Valle de México, que fue el H2N3, y que ahora son linajes de la influenza B. Lo que nos dice que no estamos liberados de los virus emergentes y reemergentes y que necesitamos mantener la guardia alta. Que ese es un tema, ¿hasta cuándo? O ya es algo, o sea, yo siempre lo he dicho y lo platiqué contigo también, querido Justino, que es el SARS-CoV-2 llegó para quedarse, no es de que, ay, ¿cuándo acaba una fecha límite de la pandemia? Llegó para quedarse, que obviamente nos vamos a ir adaptando con esta inmunidad adquirida, con infecciones, esta inmunidad de rebaño, pero no se va a ir, como no se fue la influenza, como no se van a ir estos nuevos virus o estas nuevas variantes, que cada vez van saliendo estos, bueno, los virus emergentes, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a quitar el cubrebocas? O sea, ya sabes que yo lo odio porque no te permite oxigenarte bien. No sé cuándo nos vamos a poder librar del cubrebocas como medida de protección. Lo que estamos viendo es una, pues ahora sí que una competencia nosotros por prevalecer protegidos y los virus por mantenerse replicando en un hospedero como es el ser humano y tratar de adaptarse a las circunstancias que el mismo ser humano le va planteando. Estas modificaciones que hacemos por infección comunitaria, por vacunación, pues le plantean retos al virus y el virus responde, se adapta, muta, y nosotros vamos también respondiendo a esos cambios. Entonces, no puede haber una fecha de cancelación. De caducidad, sí, ¿no? Es decir, de caducidad, porque al final son, es una lucha entre especies y no estamos, no está regida por leyes a las que estamos acostumbrados, es decir, empieza un día y caduca en tal fecha. Esto no sabemos cuándo lo vamos a poder definir, por eso es importante mantenernos alerta. Ahora, una pregunta, siguen todas estas medidas de seguridad, el cubrebocas, el... Yo creo que más que todo eso, sí el lavado de manos, también evitar tanto... Somos una comunidad muy besucona, ¿no? Saludas a todos los apapachas, los abrazas. El lavado de manos y también un poquito de distanciamiento social, o sea, pero nada más como los japoneses, ¿no? Que pues no saludan de beso, es como una reverencia ante otro. Y eso me parece higiénico, si lo puedo llamar así, aunque vamos a tener que romper un poco con nuestros estilos. Sí, bueno, al final la cultura es algo difícil de cambiar, sobre todo en periodos cortos. Hemos aprendido que por respeto, cuando tenemos algún síntoma respiratorio, usar el cubrebocas le avisa o le advierte a los demás que estamos en un proceso que puede ser alérgico o no, o puede ser infeccioso. En estos momentos es difícil a veces de distinguir, pero por lo menos le deja saber a los demás que tienes algo que potencialmente puede significar una, no un peligro, pero sí una potencial infección. La parte de las aglomeraciones a veces son muy difíciles. Vivimos en grandes ciudades, donde en el transporte público, en los sitios de concentración, es difícil que pudiéramos estar muy separados. Evitar a concurrir a estos lugares cuando tenemos algún tipo de malestar. Y si lo tenemos que hacer, usar el cubrebocas y siempre estar muy pendiente, siempre ante cualquier cambio, cualquier síntoma, en lugar de automedicarse o pensar que es una infección banal que pasará pronto. Si no es autocontenida en 72 horas, siempre buscar un servicio profesional para poder recibir la orientación adecuada. Y dime una cosa, Justino. Bueno, el mejorar nuestros hábitos, y estoy hablando en la alimentación, en la actividad física, en el manejo del estrés, que todo eso va deprimiendo a nuestro sistema inmune. Podría ser también una forma de protegernos, ¿no? Creo que ahorita ya hay más conciencia de la necesidad de cuidar nuestra salud. Por supuesto, el autocuidado arranca desde nuestros hábitos, nuestros estilos de vida. Desde luego no fumar, tú sabes que yo soy un defensor del derecho a no exponerse al humo y a no intoxicarse y a no estar atrapado en las garras del tabaco. El hacer ejercicio, el comer de forma apropiada, el vacunarse a tiempo. Esto que comentabas de si es una infección que llegó para quedarse o no, no lo vamos a saber pronto, pero por lo pronto, si tenemos acceso a la vacunación, accedamos, pongámonos cualquier plataforma. Ya se demostró que todas sirven, unas mejor que otras, pero todos funcionan muy bien, ¿no? Ahí yo tengo, yo tengo, yo tengo mis opiniones, que no las voy a externar aquí porque tengo que ser imparcial, imparcial, pero sí creo que el manejar un estilo de vida saludable y el estar pendiente de nuestra propia salud y no exponernos ni exponer a otros cuando tenemos una infección, se me hace hasta como un respeto al prójimo, ¿no? Y obviamente a nosotros mismos. Y creo que sí deberíamos de basar mucho de nuestro cuidado del día a día en eso, en nuestro estilo de vida. O sea, traigamos la infección o estén los virus emergentes y como quieran. Ahora, estamos, nos comentas que, por ejemplo, en el INER ya se está equiparando todas las personas que están hospitalizadas por el SARS-CoV-2 y otras, principalmente influenza tipo B, ¿no? ¿Qué es la más fuerte zona? No, bueno, la más fuerte es la pandémica H1N1. Y bueno, en la pasada, en el invierno que está terminando, fueron otras variantes, H2N3. O sea, pero no, pero de A, B y C, voy a rapidísimo. De A, B y C, A. Esa es la, ok, es la más fuerte. Vamos rapidísimo a una pausa, querido Justino, y volvemos contigo. No se vayan. Regresamos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Platicando con el doctor Justino Regalado, neumólogo, director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, acerca de cómo están afectando ahora las enfermedades respiratorias, las otras, porque no nada más existe el SARS-CoV-2, hay muchas otras, que hay algo que nos esté afectando y que seamos más sensibles, si lo puedo poner en palabras simples, Justino, estar predispuestos a infecciones respiratorias, como que tal vez nuestro sistema pulmonar esté así como… No me toques. Bueno, lo que hemos aprendido tanto en la pandemia como en el, en esta, como en la previa de influenza H1N1, es que el sobrepeso y la obesidad son factores que sí determinan mayor severidad de la infección. En todas, ¿no? Es decir, en todas, en todas. Es algo que es muy marcado y que, bueno, es muy difícil de modificar en periodos cortos, pero por eso volvemos a nuestra referencia previa a los estilos de vida. Sí. Es importante que las personas lo tengan en cuenta. Yo creo que también, así como mencionas el tema del sobrepeso y la obesidad, y que acaba de ser el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad, que no debemos de normalizar. Y mucha gente se queja de que si tenemos gordofobia o no gordofobia. Cada quien que tome las decisiones de cómo luce. Pero aquí estamos hablando de salud. Eso es lo más importante y eso es lo que nos preocupa a la gente que nos dedicamos a esto para que sepan que tiene consecuencias serias en su salud. Y ya lo vimos como las enfermedades asociadas o la gravedad se hizo más evidente en personas con sobrepeso y obesidad y otras enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Pero este tema es una enfermedad. O sea, la obesidad es una enfermedad y causa esta inflamación en sí. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo? Y siempre luchamos con cosas románticas de, pues, que cada quien, cada quien que haga, pero que sean conscientes de que es un problema de salud. Es como una persona con diabetes si se quiere cuidar o no, pero que sepa las consecuencias. Creo que la premisa principal pasa por no llevar una vida sedentaria. No es que las personas deban ser atletas, más bien deben incrementar su actividad física. Tú lo sabes como experta en rehabilitación, que también tiene consecuencias no solamente en el tema del aspecto, tiene consecuencias en la movilidad, en el equilibrio, en la destreza para poder caminar apropiadamente. En fin, tiene muchas variantes o muchas aristas. Sin embargo, la general, la principal, es que estar cerca de tu peso ideal va a mantener un sistema general y sobre todo el inmune relativamente protegido. Ese es el tema. O sea, como te preguntaba si hay algo que nos está sensibilizando mal, más, y es como el tema de sobrepeso y obesidad. Porque hay como cierta inflamación celular. Nuestros tejidos no están en la mejor forma, están luchando con algo que no están acostumbrados. Entonces, pues... ¿La obesidad? Claro. La obesidad en sí es un estado proinflamatorio. Hay una serie de moléculas que se elevan y que hacen que sobre todo la cubierta interna de los vasos sanguíneos, el endotelio sea más sensible, más frágil, y por eso más infartos al corazón, más hipertensión, más accidentes vasculares cerebrales, trombóticos o hemorrágicos, y una serie, una cauda de otras enfermedades u otras consecuencias que son prevenibles. Esa es la parte a la que me gustaría hacer énfasis, que la podemos modificar si queremos. Así es. Más gravedad en las enfermedades respiratorias, ¿no? O sea, también es porque no hay un manejo adecuado de toda la circulación y de toda la ventilación y la oxigenación. Entonces, considérelo. Y ahora que están afectando de forma muy importante, Justino, todas las demás enfermedades respiratorias o todos los virus que hay emergentes por temporada, por la contaminación, demás, pues hagamos conciencia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en ese sentido, pues tu papel como comunicadora es esencial. A través de todos los expertos que me acompañan como tú, que te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y por tantos, tantos años, querido Justino, como un gran líder de opinión y un gran profesional, que sabes que se te respeta, se te quiere y, bueno, se te agradece. Gracias, doctor Justino Regalado, un placer. Gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Gracias, queridos amigos.